Buenas tardes Ay, después de... Ay, freguetiro Después de alguna petición singular Aunque bueno, lo pensaba hacer igualmente Vamos a hacer un gameplay del reor que está El cual yo creo que es Uno de los shooters que más me gustan La verdad es que me... Me produce muchos dolores de cabeza El puto juego este porque... En fin, ya ningún juego de tiros Se libra de... De... De lammers, de camperos De gente, de runners De... En fin, gente que juega un poco Al tirito fácil y poca simulación Pero bueno Digamos que este es uno de los juegos Que a este tipo de jugadores se lo pone más difícil Porque... Bastante, es muy simulador Las... Las armas son realistas El daño realista Vamos a caer a la alemana El daño es realista Las... Los escenarios también Por ejemplo, la recarga Bueno, no sé si la recarga se puede poner en automática O algo así Pero vamos, yo siempre he jugado que el... Que el... Que la recarga es manual Y no solamente recarga Sino el amartillado del... Del arma ¿Veis? Por ejemplo, tengo aquí este rifle Yo disparo Y se ha quedado... Se ha quedado el... El detonador suelto Hasta que yo no le vuelva a amartillar Que le doy otra vez al botón Pues no lo hace Entonces eso es bastante realista El apuntar también Tenemos tanto apuntar Como aguantar respiración Hay botón para cubrirse Te puedes cubrir Y en un momento dado Pues... Te asomas También en parapetos horizontales En fin Por ejemplo aquí Te lo doy a cubrirme Y el tío se mete aquí Y me asomo Me desasomo Apunto si no En fin Y un tiro de esto De este rifle Aunque sea de... De... Tiro a tiro Normalmente un tiro de este rifle Debería matar a cualquier... Un ser vivo Que hay en este juego ¡Ay! ¿Qué pasa? Entonces... Pues bueno Cada arma tiene sus ventajas Las automáticas por ejemplo Cuando disparas Es que se va... Se va una barbaridad hacia arriba Es difícil de controlar Y hay que tener aquí también Cuidado con los rangotiradores Y con todo eso Así que vamos a ver Si me matan rápido O tarde Es un juego que... No es de ir ahí a saco Porque si vas a saco Por el campo abierto Nuevamente Te llevas un tiro De los buenos En este caso Estamos tomando ya Una base rusa O sea que vamos bien Vamos bien Efectivamente Estamos ya Que solo quedan dos bases A los rusos Así que vamos a avanzar Para que sea Campo abierto Eso que suenan Son balas Que me están disparando A ver Nos están detectando Con un avioncito De esos Que detecta A la gente A ver si vemos Alguno aquí Algún despistadejo Veo a gente Por la escalera Apuntar con esto Es complicado Se supone que Nos están conquistando Una base Pero bueno Me voy a quedar aquí Por si Eh Que te he visto ahí Nos han capturado La puta base Están echando humo Así que ya no veo Si sale alguno O algo Yo ya no lo veo Vamos a ver Esto se pone Se pone Cada vez más jodido Tengo el rifle cargado Si Vale Vamos a Vamos a tirarnos al suelo Nos arrastramos un poquillo Y a ver A que empiamos Por aquí Ya os digo Que es un poco más lento Este juego De lo que Vamos Los que les guste Un Call of Duty Un Battlefield Y eso Que se olviden De jugar a esto Porque aquí Normalmente asomarse Significa Tener un tiro En la cabeza Y aquí Hay cansancio Es decir No puedes correr Todo lo que te da la gana Y es fácil Que una bala perdida Te alcance la olla Y acabes En una caja de pino Es más Seguramente por aquí Hay alguien que me esté mirando Y apuntando Efectivamente Y es que no te das ni cuenta Porque aquí No No es tan evidente Hay que darse prisa Para coger El punto Y ya vamos a salir Otra vez En el Desván este Vamos a ver Me voy a quedar aquí Y a ver A ver que aparece Por ejemplo Ese territorio es nuestro O sea que Hay que atacar a aquel Que ya lo están atacando Por cierto Aquí estoy fatal Creo que eso significa Que hemos tomado El punto Voy a retomar Voy a capturar Me asomo aquí Y aquí ya Este sitio está bien Porque con el humo Yo creo que Me hace una cobertura Mira ese Mira ese iluso ¿Le he dado? Es Creo que ese también le he dado No sé Sí Creo que le he dado Pero al otro No sé si le he matado yo ¿Quién lo ha matado? Estoy ahora mirando Todo lo que se mueve A ver A ver cómo vamos Nos están atacando El punto D Pero nosotros vamos a Encargarnos de que no lleguen Refuerzos Rifleman Ahí está Ahí está ¿Le he dado? Una cabecita asomada A eso no hay quien la tiene Pero vamos Con un poco de suerte Veo algún fogonazo Encima es que la bala ha estado En llegar No es de eso Que viene instante ¿Qué coño? ¡Pum! ¿Veis que no tengo Ninguna retícula En la que se vea? ¡Ah! ¡No puede ser! Os lo iba a decir ahora mismo Que no hay retícula Donde salga la munición No sé si le he dado Vamos a meter la bala Vale, le he dado Le he dado Bien Bueno, ya tenemos artillería Ah, bueno Esto es otra también El acojone Que tenemos Hay un medidor de acojone En el que cuando matan Alguien que tienes a tu lado Una bala te pasa cerca Te disparan con una ametralladora pesada O cualquier cosa O te atacan con artillería Pues veis que se pone Todo como gris Cuando te acojonas del todo Se nota Porque empieza a ponerse todo borroso No se ve nada Eso es un Un desastre Empiezas a caminar más lento Pierdes audición Todo eso está también Todo eso está también muy bien simulado Afortunadamente estoy bajo techo No debería No debería tener problemas Uno menos Vamos a meter las balas Vamos a meter las balas Vamos a meter las balas que faltan aquí Ya están todas Vamos El siguiente listo Uy Eso ha sido una bala Que no sé si va para mí Tiene pinta Por lo que estoy oyendo Creo que no No va para No van para mí Esas balas Yo es que no puedo ir al asalto Es que si voy al asalto Con este arma Os podéis imaginar Como uno de Bayonetazos ahí Por un tubo Me viene uno Con una automática Y me queda Me deja frito Pero me deja bien Bien frito Entonces Pero bueno Ese no se si le he dado Igual ese ha ido herido Y se va a acabar muriendo Poco a poco Bueno Para no aburrir Mucho Vamos a Al asalto un poquito Ya me están disparando No te digo más Vamos a ir por nuestra base Aunque no se yo Estoy fatal Ahora estoy corriendo agachado Voy a correr de pie Que voy más rápido Entonces Vamos a ver ¿Veis que cuando Apunto Se asoma el tío? Eso también es muy útil Para Para Coberturas Y tal También te puedes asomar Así un poquillo Aunque me voy a llevar una Aquí he asomado Ya os lo digo yo Si baja la calera Claro Esto es una lucha Entre edificios Tipeca de Stalingrado Fachada contra Fachada Ese es alemán Más alemanes Bueno Esto significa Que vamos a meter el cargador Y echamos a correr Saltamos Y vámonos ¿Eso era alemán? Supongo que sí Vamos a seguir el amigo A ver Vale Vale Ya tengo que citar el botón ¡Ay, ay, ay! ¡Que me disparan! Eso era a mí Pero fijo Vamos No me han dado Pero de De mirar Estoy oyendo Estoy oyendo Uy, uy, uy ¿Por qué me he acojonado? Me he acojonado Y no sé por qué Yo creo que porque estoy detrás de la línea de miga O tengo Percibo que hay enemigos cerca Este es, digamos, el respawn suyo Me parece Estoy acojonadísimo No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ah, joder Estaba metiendo la bala última ahí Como iba a imaginar yo Que eso iba A ver ¿Puedo cambiar de esto? Venga Squad líder Pero con el Semi-automática Venga, con la automática Para que lo veáis Como es esto No, oye La automática esta Dicis, vale Pues va a disparar de puta madre Mira que de puta madre Y cuanto más disparo Más se me va la mierda Y no cambia mucho la cosa así O sea, es un puto desastre Hay que intentar estar agachado Hay mejor profesión agachado Etcétera Bueno Aquí están cayendo bombas Cualquiera sale Estamos todavía en el interior Sí Venga, vamos corriendo Buah, buah Como que hay alguno justo aquí al lado Estoy muerto Fijaos como me acojono En cuanto aparece Me meto aquí Y a mí que me dejen ¿Eh? Enemy spotted ¿Pero cómo puede haber aquí un enemy? No puede ser ¿Me está diciendo en serio? Ahora, tío Creo que estoy acojonadísimo Pues no sé, tío Yo creo que me han tomado el pelo Uy, 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 uy Balas perdidas Una de las amas que más me gustan Es la metralladora pesada La metralladora La que saques La pones aquí en un borde Y empiezas a disparar ahí Vamos a ver Que se recupere un poco El cansancio Esa que está disparando A él Esa es la metralladora Para mí mola bastante Bien, vamos a ver Y me matarán Porque ahora voy a ir Tofarruco Por aquí Pensando que tengo una metralladora Que ya está todo hecho Y me van a dar unas Pero unas de hostias Que ya vas a ver Bien, pues hemos ganado A ver ¿Cómo he quedado yo? ¿Dónde estoy? No me veo ¿Dónde estoy? Tío, estoy idiota Seguro que me habéis visto vosotros Y yo no Y yo no me he encontrado A ver ¿Qué mapa toca ahora? Este es uno de mis Favoritos Y este Es un poco más cabrón Porque este es un mapa Que es mucho más oscuro Tiene muchas ruinas Y no se diferencian bien Las ruinas De los montículos De las cosas De los soldados Para mí es bastante confuso Se supone que es con tanques este Pero no Yo no he visto Que la gente se suele coger el tanque Si podemos lo cogemos Así para Para que se vea también Bueno, pues ya estamos En nuestra fábrica Del octubre rojo Y nos vamos a pedir Alemanes Squad líder Pero con el rifle Semi-automático Que a mí la verdad Es que es el que más me gusta Estamos esperando Que empiece la partida ¿Veis? Son unos ambientes Muy oscuros Bueno, ahora vais a ver Y bueno Pues nada Los alemanes aquí Defienden Así que nada A defender Que están ahí mismo Que están ahí mismo Suele ser bastante Difícil para los alemanes Este mapa Normalmente El equipo que ataca Suele tener Bastante ventaja Y el que defiende Lo tiene un poco puter Así que a ver cuánto aguantamos Porque el problema aquí Es aguantar Resistir el ataque De los soviéticos Que intentarán Cargar todas nuestras bases Sin cuartel Sin cuartel Me he cansado Pero debo seguir corriendo Cuéste lo que cueste Vamos a unirnos a este Pobrecillo Ese no sé No sé si era de los míos O de los suyos Y bueno También todo depende De que tengas Un buen comandante Porque como tengas Un mal comandante Que no pide artillería Ni ayuda Ni nada Ah tío Joder Que rápido Apunta la gente Es que apuntan A toda leche Yo creo que me lleva Un par de por delante Pero bueno Si efectivamente Cuando me han matado El otro ha muerto Los dos tiros Que he pegado Se los ha comido Esto se va a llenar De rusos Pero rápido Ya verás Me sorprende Que todavía no hayan Que no hayan capturado Este primer Míralo Ya están Ya están ahí Ya lo están capturando Hay que espabilar Hay que tener cuidado Porque cuando uno Va por campo abierto Y este flanco Tiene pinta De que ha caído rápido Ahí hay uno Pero es que no sé Dónde está Continuemos Mira Parece que Les hemos Les hemos echado Para atrás Me tira al suelo A ver si aparece Algún simpático Rusito Por aquí En teoría Si aparece por aquí Lo debería ver rápido Ah Eso es un alemán Ya sabéis Verde oscuro Alemán Kaki Bueno Kaki Yo no sé Yo no sé De colores De mierda Me cago en la hostia Que eso Ha sonado Granada No veo nada Ah Que me mató Un amigo Me mató De mi equipo Bueno, me han pedido perdón Soy oficial A ver qué os habéis pensado aquí Piltrafillas Venga, quiero salir Matar más rusos Que hay muchos Bueno, hay lo mismo que nosotros Pero esta partida está bien Porque Últimamente se da con bastante frecuencia Partidas en las que Está... No jodas, tío En las que... Me voy a poner a cubierto Sí, sí, descansa, descansa Partidas en las que Se rellenan los jugadores Con muchos bots Y cosas de este tipo Que obviamente Pues no es lo mismo El ataque por aquí Suele venir de la derecha Porque creo que hay Apoyo de blindados por allí también Y aquí me van a dar fijo Desde aquellas ventanas Pero fijo Desde aquí Bueno, estoy... Estoy... Hago lo que haga Creo que estoy bastante vendido A ver si el comandante me hace caso Porque yo no tengo capacidad Para pedir artillería La tiene el comandante Y si el comandante es un inepto Que no pide absolutamente nada Para ayudarnos En esto Pero no hay nada que hacer ¿Por qué está disparando así De rítmicamente Absurdamente? ¡Toma! ¡Toma! Ha sido un poco a la virulé ¡Ah! Joder Seguro que ha sido ese Cago en la leche Que lento soy Coño El ataque ya te digo Que viene por... Va a venir por la derecha Fijo O sea, por la zona Por la zona De nuestra derecha Para ellos la izquierda Justamente donde está defendiendo Este hombre Bastante mal Porque está totalmente Expuesto Vamos a ayudarle Este se ha comprado El juego con el pack Ese que te regalan El arma Buena A ver Tenemos que defender C Ay, que llego muy cansado Bueno, vamos a ver A ver ¿Te queda esto aquí? Venga, me trae ahora Vamos a ir Vamos a acompañar A esta gente Están haciendo una gran labor Uy, uy, uy Pero esto se mueve Tremendamente Mejor no asomarse Una ventana Desde la cual Cuando te has asomado Te han disparado Es más Es mucho mejor usar Este botón Más Más Ahí te va Un regalito Ya no veo a nadie ¿Qué coño pasa ahí? Que están disparando Como locos Aquí me han matado Me han matado Me han matado a un amigo Les está costando Les está costando Normalmente No les cuesta tanto Los rusos ¿Qué? Pero no me jodas Joder Para una vez que veo a uno ¿Por qué siempre lo cuentas De 27 segundos? Coño Nunca cae en que Solo quedan 3 segundos En fin Seguimos por la derecha ¡Hemos ganado! Vamos a ver ¿Hemos ganado o no hemos ganado? Ah Joder Puto lío Va mejorando las armas El nivel Que no sé yo ¿Para qué sirve? Si sirve para algo ¿Qué pasa? ¿Sorviro? ¿Exchanging map? ¿Pero si solo hemos jugado Una ronda aquí? Bueno, sí No lo entiendo No lo entiendo Bueno Este es otro mapa Bastante interesante Aquí empiezan los rusos Y tienen que atacar Y tienen que atacar justamente En esa dirección Donde estoy apuntando A conquistar todas las bases alemanas Tenemos el flanco derecho Bastante libre De parapetos En el que suelen ponerse a luchar los tanques entre sí Y el flanco izquierdo Que está más parapetado Y tiene más Sitios donde esconderse Que para los tanques Pues es Una trampa Y para la infantería Pues es justamente El lado que tienen asignado y encargado Este edificio hay que proteger Bueno, en esta ocasión Me he cogido El Franco tirador A ver qué tal Porque todavía no me había escogido El Franco tirador Con este ratón Y a ver Espérate A ver si me aclaro Porque aquí Había una manera Había una manera De 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 Bueno, es igual A ver Se acción desde el ataque Mira, ya nos están Ya nos están dando por todos lados Vamos a subir a un sitio alto Como buen Franco tirador Vamos a ver A qué Vamos de caza Un poco, eh Vale Pues aquí no veo una mierda Yo quiero mirar al frente Este sitio ya está ocupado A ver si por aquel lado Queda algún hueco Para que me pueda asomar Sin que me molesten No, este No es un buen sitio Un buen sitio Jugamos Joder, macho Estoy Vamos Estoy Iluminado Bueno, vamos a ver No, fatal Que pérdida de tiempo Coño Los allies Están dando por culo Todo lo que les da la gana Y aquí nadie les detiene Nadie hace nada Para evitarlo Y yo cada vez me voy más adelante Cuando debería irme Más atrás cada vez Como buen Franco tirador Y no hay ninguna ventana Que no tenga rejas Para poder saltar Coño Si yo que quiero saltar En fin Nada Vaya Milagro Siento haberos aburrido tanto En esta parte Del Del El El Gameplay Vamos a ver Si ahora puedo Espabrir Un poco más Bien Vamos a ver Hay que descansar un poquito Nos movemos Ahí hay uno Que no sé Como no estoy dando Súmate Son el fabich Toma por culo Es que se nos echan encima Pero ya Alguien ve algo Bien Uno menos Esto otra vez Aparece o no Ay Dios La ciencia hay que tener Con esto Y bueno Y otra vez Que me cubran Mis Mis niños Porque si no me cubren Y esto es un Despiporre Pero de momento Creo que sí Porque estamos Contraatacando un poco A ver Hay alguien ahí Bueno Al menos Tengo Bastante anuladas Estas ventanas Estas ventanas Ya me han visto Ya me han visto ¿Ves? Ha saltado Una esquirla Eso significa Que como se me ocurra Asomarme otra vez Me van a dar Matarile de regalo No, no Que no No puedes asomarme Es que Todo eso que suena Son balas Perdidas ¿Qué se está cubriendo ahí? Ahí va Me ha volado Me ha volado las piernas La antillería Vamos a probar Por el flanco izquierdo Hola Ya está Bueno ¿Cuánto tiempo queda? 12 minutos Para aguantar Este ataque Lo veo jodido Lo veo muy jodido Encima es que La caseta aquella Ya es Pertenece A los rusos Ya No sé Si le he volado La cabeza ¡Sí! Le he volado La cabeza Nos han capturado Otra base Voy a hacer un poco La de Camper 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 Zop Bien Bien Ah vale Este territorio Es nuestro De momento Vale He matado Bueno Le he dado a uno No sé si habrá muerto Además habéis visto Que aquí las bajas Se notifican Con retardo Para que no pienses Que has matado Y ya está Sino que Joder Porque está claro Que todo bien Por aquí Me dan ganas De ponerme más A la izquierda Para probar A ver Seré mongolo Pero ¿Es un muerto? ¿Es un muerto? Es un muerto Como que La única Opción A ver si Se pasa El humo Este Una lástima Ahora Otro Esto de humo Joder Macho Joder Es que Como unos papelotes Que vuelan Que parecen Cabezas de gente Coño Protected area Bueno Entonces me tengo que ir De aquí ¿Qué me dispara? ¿Y por qué Esta área es protegida? No entiendo ¿Dónde? A ver Vale Está claro Que el otro Sabe dónde estoy Ahí va Están pasando Ya al otro lado Al otro edificio Están empezando A atacar Ya Nos cacho Perros Más humo Más humo Es que Tendría que poderse Ver la repetición Tío Tendría que poderse Ver la puta repetición Mira además Se han quedado Sin refuerzos O sea que A ver Venga Un rifleman Normal Es que había una forma Para que El El rifle De francotirador Se pudiera Mirar Con la mirilla Normal Que tiene debajo Una como esta Parece que vamos ganando Quiero decir Queda muy poco tiempo ya Y no han conseguido Todas las voces Ellos tienen Cero refuerzos No Aquí no se para No paremos Nunca No voy a ser tan suicida A asombrarme más Ahí va Katiusa Muy bien Bueno Y creo que con esto Ya tenemos suficiente Por este gameplay Espero que os haya gustado Entonces Vamos a ver Bien Vamos a ver